Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Para mi amor, Florencia Alvarado De parte de su amor, Rafael Ramírez Hasta la tosca, sacapax, la puebla Desde Brooklyn, Nueva York Escucha, a la tosca Nunca pensé enamorarme así de ti No imaginé que llegaría a amarte tanto Si decía y te decía que nunca jamás me volvería a enamorar Y al conocerte todo cambió para mí Porque he vuelto de nuevo a creer en el amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Porque por fin encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Tú te alejé de mí Ahora que en verdad te amo Para mis carnales Para mis carnales, Almadelia Ramírez y Omar Ramírez Oye Leite y Daniel Ruina Y para mis bebés, Rafael y Michelle De parte de sus papás con mucho amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Porque por fin encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Tú te alejes de mí Ahora que en verdad te amo Ahora que en verdad te amo Para la familia Ramírez García Desde Tatox, Caxaca, 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 Puebla Goza Tatox, Caxaca, 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 Puebla Gracias por ver el video.